Buenas tardes, ¿cómo está la gente maravillosa de Libra? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444. Mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida y vamos a hacer una lectura general de energías para las personas de Libra, de Sol, Luna o Ascendente. Quedate acá que ya comenzamos. Vamos con un mensaje de Los Ángeles para Libra para comenzar tu lectura. Presta atención Libra, a ver qué mensaje tienen Los Ángeles para vos. Señales claras, pronto encontrarás la respuesta, te brindaré señales claras, te dicen Los Ángeles. A prestar atención a las señales. Bueno, voló una energía, así que la vamos a dejar. Impermanencia, todo cambia y nada es para siempre. Nada material permanece. Suelta los apegos y las expectativas que originan preocupaciones y sufrimientos. No generes expectativas de nada, ¿sí? Libra, vamos. Vamos a ver qué energías vas a estar manejando a partir de que llegó esta lectura. ¿Qué mensaje tenés que escuchar, Libra? Si te resuena, lo tomás, si no lo dejas que pase, quién corresponde. ¿Y qué tenemos en la base de la baraja? El as de copas, un nuevo inicio del amor. Observando a ver hacia dónde... Viajar. Bueno, llegó mi gatita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Matt? Vamos. Bueno, vino a saludar a Libra, la gatita Matt. Mirando a ver hacia dónde continuar, ¿sí? Queriendo trasladarse, observando otros horizontes, viajes, ¿sí? La carta del mundo finaliza un ciclo para Libra y se enfoca en un futuro, ¿sí? A ver hacia dónde quiere continuar. Vamos a... Guau, nueve de pentáculos, seis de pentáculos y la rueda de la fortuna. Viene un golpe de suerte a tu vida con muchísimo dinero, Libra. A ver, este es dinero que llega de forma inesperada, ¿eh? Que viene por destino, que vos no sabés de dónde va a venir y te va a traer mucha estabilidad económica. Es un golpe de suerte. En la rueda de la fortuna, ¿sí? Con la estabilidad económica y el ingreso de dinero. Es suerte en los juegos de azar, es cobrar una herencia, es vender una propiedad, es trasladarte y expandirte internacionalmente con la rueda de la fortuna. Están muy... Muy presentes los viajes acá, ¿eh? Los traslados para Libra. El estar observando a dónde... A dónde viajar, a dónde retirarse. Tienen muchas opciones, muchas oportunidades, necesidad de ordenar alguna situación, ¿sí? Algunas energías en el entorno que no están buenas, ahí tóxicas que tienen. Sí, lo veo en el entorno privado, ¿eh? No en el entorno laboral. Lo veo más en la parte emocional, familiar, energías que no están sumando, ¿sí? O pueden ser sus propias energías. Capaz que ustedes están con las energías densas, ¿sí? Y se autobloquean y se cargan emocionalmente porque están necesitando hacer cambios, se sienten estancados. Se sienten estancados y necesitan hacer cambios, necesitan romper estructuras, necesitan avanzar. Necesitan que les reconozcan todo el trabajo que vienen haciendo, ¿sí? Necesitan tomar decisiones. Tienen muchas ideas, ¿sí? Hay acá una conexión de alma para formar una familia, para tener una estabilidad de pareja que viene a la vida de Libra, ¿sí? La conexión con el alma, llama gemela. Es una persona nueva, ¿eh? Es una persona nueva que llega a la vida de ustedes para tener un nuevo inicio. No son energías del pasado, no son energías de personas especiales con la que estén contactando. Son energías nuevas. Es una persona que van a conocer, con la que van a contactar y van a tener un nuevo inicio. En este momento ustedes están en conflicto, ¿sí? Con el tema de las emociones. Quizás tuvieron un intento de retornar con alguna persona con la que ya estuvieron, con un pasado y demás. Y se dieron cuenta que eran más de lo mismo, que no había ningún cambio. Se decepcionaron, se enojaron consigo mismos y se metieron para adentro, se bloquearon emocionalmente, ¿sí? Pero viene la conexión de almas por destino y la estabilidad en la pareja de Libra. No tengan miedos y inseguridades y conecten con las emociones, ¿sí? Tampoco se fíen o por querer estar en una relación estable, manoteen cualquier cosa, ¿eh? Porque acá con estos miedos y inseguridades puede ser que estén tratando de encontrar la seguridad que no tienen en un otro. Trasladar los miedos que tienen en un otro. Y la verdad que las inseguridades y los miedos y todos los traumas que puedan llegar a tener los tienen que trabajar ustedes, ¿sí? Los tienen que aprender a superar ustedes. No los tienen que trasladar ni a la familia, ni a las parejas, ni a nadie, ¿sí? Resolución judicial favorable para Libra. Resolución judicial favorable para Libra viene una llamada importante y viene el ingreso de dinero. Bueno, me encantó. Muy movida tu lectura, ¿eh? Muy movida, Libra, ¿eh? Muchas energías. Mucha data acá para vos. Mucha data. Me encantó. Vamos a ver qué dicen los guías. Asuma la responsabilidad de sus actos, Libra. Y perdónese. No sé qué habrá hecho Libra, pero perdónese. Vamos a ver qué dicen los ángeles del amor. Luna de miel. Aprecia y le encanta unas vacaciones en pareja. Compromiso. Su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso, Libra. Vamos a ver con qué signos vas a estar conectando a partir de que llegó esta lectura. Mujer cáncer, mujer Libra, mujer Pisces, hombre Capricornio, hombre Leo, mujer Virgo. Iniciales con las que podés llegar a conectar a partir de que llegó esta lectura. La P, la S, la N, la R, la C y la M. La P, la S, la N, la R, la C y la M. Vamos a ver qué dicen los ángeles. Yo soy el ángel que te envuelve en luz y calor de cielo. Cierra los ojos. Me acerco a ti lentamente respondiendo al llamado de tu corazón. Y te traigo la fuerza que más deseas. A ver cuál es la fuerza que más desea, Libra. Fe y determinación. Totalmente de acuerdo con los ángeles. Fe y determinación. Tenés que definir qué es lo que querés. Es momento de enfocarme en lo que verdaderamente quiero. ¿Qué te estoy diciendo, Libra? Claro, todo resuena. Y a pesar de los desafíos de este momento, le agregaré lo que quiero. Todo resonante para vos, Libra. Me encantó tu lectura. Te quiero. Te mando un beso gigante. Dejame saber en comentarios si resoné. Suscribite al canal y activá la campanita. Te quiero mucho. Chau, Libra.